hola a todos bienvenidos a otro capítulo de digimon cybershoot vamos a seguir con este juego pues las cosas están poniendo más y más emocionantes vámonos no se olviden no se les olvide suscribirse y dejarme gusta ahora sí cerrando ese caso y una expansión de memoria ok algo está ocurriendo aquí en los axon vayamos a la tierra prometida creo ellos van a invadir al servidor valhalla hackers de saxon de caolón no de todo le den les pregunto esto son libres libres de ser vigilados de que interfieran con ustedes al caso tal libertad existe en el edén hoy en día el under 0 un espacio ideal adentro de lo que es creado ahora se nos fue quitado cuando el edén en salió a las masas y se volvió un servidor no protegido para controlar la información ahora no es nada más que una fortaleza modificada con la seguridad más fuerte de todo el mundo nosotros saxon declaramos que reclamaremos nuestra tierra prometida el under 0 hay un lugar para los que comparten nuestras aspiraciones el under 0 todos se están enterando de esto y los que quieren se le van a unir no estás ocupado si todos nos estamos uniendo en la área libre de edén te veo ahí y si llegas tarde te veré en un hospital ok aquí están que sucede siempre llegas tarde aquí está mi ayudante para el entrenamiento de hoy el ciber investigador imparable y el nuevo super hacker rogaru el maniaco dorado porque ese apodo rogaru el maniaco dorado el que derrotó al grupo extraño de hackers los demonios el hacker talentoso que logró infiltrarse en kamishiro correcto ese rogaru mi mejor y más fino más feroz confidente quien mejor para entrenar a los rebeldes ok yo iré primero aquí vamos ok tengo que pelear contra todos sus miembros creo son fuertes me gusta que todavía está su música de nokia puesta también buena experiencia aquí es donde todos van a crecer no estaría mal otra expansión de memoria al final jeje muy bien maniaco dorado y apenas vamos calentando si supongo que sigo yo nokia parece que rogaru ha estado un poco perdido en todo esto está segura que le explicaste las cosas bien se lo explique es cierto rogaru no ok ya no me va a ver más peleas yugo nos va a hablar para su misión supongo es es yugo así que este es su sueño y esos hackers ellos son tu equipo porque vienes aquí al caso líder de los axons ha venido para aplastar a los rebeldes si fueras un peligro para los axons entonces tal vez consideraría esa opción pero por cómo se ven las cosas no aparenta que eso sea el caso nokia si fuera posible me gustaría no pelear contra ti solo no te interfieras en mis planes y con los saxon y espera un segundo yugo que estás planeando y detente nosotros hackers vamos a tomar de vuelta nuestra utopia los axons declaramos la reclamación de nuestra tierra santa el under 0 si alguno de ustedes comparte nuestras aspiraciones entonces unán se ve a nosotros wow las cosas vienen muy bien cierto si parece que los estamos arrinconando a todos muy bien ahora le toca a ella hacer su parte bajaré los niveles de seguridad un poquito para que se sientan que están logrando las cosas y de esa manera deberían llegar fácil a su meta excelente a kemi eres un maestro en la estrategia pero ya estaba preocupándome que si la empujaba demasiado tal vez en lo que sería para estimular la pasión que tienen estos jóvenes tenemos unas herramientas muy motivadoras la presión de las autoridades los vínculos a la familia y la desesperación misma a los jóvenes son magníficos la frustración de sus sueños y metas la esperanza en una sociedad llena de peligros como hoy en día como se vio eso hice bien lo de villano eso es lo que me gusta de tía kemi y ahora solo hay que sentarnos y esperar a que todos se pongan completamente violentos entre sí todo lo que he planeado va en curso nosotros que haremos supongo me va a hablar de lo que dijo yugo fue una transmisión en vivo me parece ay tú también estás aquí era todo un bono que quiere decir un bono hay algunos de los rebeldes que han estado entrenando especialmente fuerte y ahora quieren mostrar sus habilidades y ellos quieren unirse a esa invasión qué dices tú rogaru tú quieres invadir al under 0 también sería como escalar una gran montaña esto podría ser nuestra oportunidad para que todo el público se entere de nosotros si los rebeldes logran vencer a los saxon en entrar al under 0 primero nos elevaremos a nivel de superestrellas y así podríamos promocionar nuestro detente mientras tienes ventaja ese no es un lugar para novatos como tú no podrán llegar serán derrotados en su propio juego que estás a quien llamas novata bien entonces iré sola déjala hacer si sale lastimada por entrar sin ningún plan ni idea será su propia culpa maldición olvídalo tenemos que seguirla el under 0 es demasiado peligroso para ella y si las cosas salen como lo hicieron la última vez como sea tenemos que ir tras nokia solo tengo que hacer un poco de trabajo preparativo y nos vemos en el edén necesito más expansiones de memoria necesito cargar un equipo más fuerte como siempre nokia está adelantándose basado solo por impulso no es como si ha podido llegar muy lejos los otros hackers ya llegaron al servidor valhalla camino al under 0 pero algo no huele bien el servidor valhalla no debió ser tan fácil de penetrar o yugo nos está invitando para que entremos o alguien más lo está haciendo esto apesta a trampa bueno como que la historia que está sucediendo en el fondo que podemos ver desde la perspectiva del otro juego es que arata anteriormente fue miembro de un grupo de hackers antiguo legendario que se llamaba jude o no alcanzaremos a nokia si tomamos la ruta normal pero aquí hay un atajo es un pasadizo secreto que yo y mis compañeros creamos hace mucho yo o más bien nosotros tumbamos el servidor valhalla una vez hace tiempo ahora debemos apurarnos y entrar al servidor valhalla y aquí está lugar más peligroso y el mejor lugar para entrenar ok a donde está nokia no parece que está por aquí así que tenemos que seguir adelante y buscarla ok vamos más adelante aquí a ver qué hay o parecía que ahí no más terminaba pero no baja por aquí todo este caminito a ver qué hay aquí adelante qué diablos fue eso cómo son tan fuertes esos matones en especial esa chica que los lidera con permisito necesito ver qué hay por aquí muerte ahí vimos por fin hay que copiar esto bien eso era lo que tenía que hacer el rojo era un error todo tenía que ser azul uuuh ahí podemos ver a nokia así que hay que esperarnos ahí no más están ya estamos muy cerquita y parece que ya no más le queda un hacker con ella sólo le queda un miembro de su equipo con ella probablemente los demás ya fueron derrotados código patrón azul error patrón verde error patrón amarillo bien copiar está el verde y también está el verde aquí es un amarillo y allá arriba un azul ahi está qué sucede nokia te alcanzamos eso se ve como el under 0 yugo y los demás puede que ya estén ahí es demasiado tarde para detenernos saben ahora entiendo se hacen los distraídos para que yo entre primero y tenga que luchar contra todos los malvados mientras ustedes entran detrás de mí como si nada no es nada como eso diablos sólo cálmate sólo no te quiero ni cerca del under 0 carné los va a sobornar eso es es carne jugosa sobre el hueso por ya ya carne jugosa es una carne legendaria que sólo ciertas celebridades pueden comer quieren un poco de esto sé que sí aquí tienen y a dónde van esperen chicos ah eso fue un buen plan sencillo pero funcionó es demasiado ingenua por eso es que digo que sólo es una colección de un montón de organismos unicelulares ya llegamos hasta aquí no hay por qué regresarnos ahora y en el camino detendré a yugo y los saxons también vienes conmigo verdad rogaru porque tenemos que hacer esto ok al menos distraímos a nokia que pues si es algo bueno porque creo que si es algo peligroso este lugar ahí es donde tienen que abrir para acabar el servidor valhalla y llegar al under 0 me da mala vibra este lugar ahí están sus hackers tratando de penetrar la seguridad de este cubo mira aquí me preguntaba quién era pero si eres tú arata antiguo líder de los hudes dime no fue tu equipo quien intentó entrar al under 0 todo hace todos esos años pero fracasaron antes de desunirse en desgracia si sabes tus cosas sea un buen perro como el perdedor que eres y corre a casa ándale vete sí sí fallamos pero no fue la seguridad que nos detuvo justo después de romper la seguridad algo nos atacó y antes de que supiéramos qué estaba sucediendo nuestras cuentas fueron destruidas y perdí y perdimos acceso al edén el que sólo vengas aquí a tratar de convencernos sólo porque te preocupas por nuestro bienestar es un poco de dudarlo la verdad es que vine a detener a esa idiota nokia pero de ahí decidí que no sólo podía quedarme parado y dejar que ustedes también que caerán presa a esa cosa no estaría bien aunque lo que digas sea verdad tengo mis motivos por los que no puedo detenerme aún sabiendo el peligro que me espera hay algo que necesito obtener ahora saquen sus narices de nuestros asuntos ya me enfadaron así que lárguense vamos contra ellos piensas que viene hasta acá con sólo nosotros dos que tonta es su antiguo grupo de hackers perdón por no haberte lo dicho pero todos estos tipos son mis antiguos amigos viejos miembros de jude como en segundo plano hubo misiones pequeñas donde sólo tenía que andar con mis amigos con nokia y arata y en eso nos topamos a todos los viejos amigos de de rata también así que parece que tenemos una pelea en nuestras manos eres muy gracioso derrotaremos a su legendario equipo de acabados porque nosotros somos los de la cima del edén ahora no ustedes esperen un segundo para acabar con los malvados egoístas por el bien del mundo por la gente por los dichimon somos los rebeldes un puente a la esperanza aquí ahora uniendo a los dijimos y humanos que no se hable más de acabados o de la cima del edén sin mí todos los hackers que empujan a sus dijimos escuchen los dijimos no son sólo programas son formas de vida liberen a sus dijimos inmediatamente y acepten los como amigos arruinas el momento no quiero bueno para lo único que sirve es como siempre es para quitarle toda la energía a un cuarto pequeña malcriada parece que ninguno de los dos lados está preparado para detenerse hagamos esto de una manera sencilla el último equipo de pie ganas verdad entonces adelante yo también estoy lista no puedo perder todos van a pelear algunos de los hackers están bastante débiles si yo gano te calmaras y me harás caso trato muy bien aunque no planeo en perder si esta es una pelea bien que dudo que lo sea si lo podemos derrotar hazle daño hazle daño ok está bien con esto lo podemos derrotar supongo su esa mamadísima es como nivel 99 o algo así puedo ahorita voy a meter a todos mis dichimon que sean vacuna o al menos reemplazar a más fuerte bastante daño ok necesito cambiar a más fuerte por basuritas supongo eso es todo lo que puedo hacer por ahora qué bueno que pasé por basuritas somos los que más daño le podemos hacer y entre natural y basuritas se pueden estar sane y sane basuritas incluso puede revivir a los a los dichimon caídos mucho daño se ve genial ese digimon de arata ahí está así que ahora te detendrás verdad yuko o yugo una súper expansión de memoria pronto podré cargar a todo mi equipo pareces aún tenerlo tú también pensé que ustedes hackers de la vieja escuela no sabrían usar los programas digimon como te dije los decimos no solo son programas cuántas veces tengo que decírselos no importa no nos interesa eso solo me importa una cosa y eso es yugo yugo es mi todo conocer a yugo y proteger a yugo ese es el propósito de mi vida lo único que quiero es yugo es que ella o de la primera vez que nos confirman que yugo es mujer wow no pensé que pudieras ser sincera a pesar de tu personalidad asquerosa eres un poco dulce espera ella pondré a secar tu cuero lista y tiene su equipo listo a ver si puede ganar no nokia no tiene tres megas y nokia solo tiene dos este va para los tres este es el ataque pesado que tiene no le hizo tanto daño la ventaja es que ya tiene tres vamos vamos a tener que derrotar a uno primero al menos para que estemos un poco más iguales tal vez tal vez este ataque gran tornado ok el próximo turno ya cayó su ese pajarraco se acabaron los juegos maldición sanó a todo su equipo y le subió el ataque inteligencia y velocidad eso es trampa explosión de explosión estelar amatista mandala a word greymon a punto de caer y no perfecto a eso sanó nada y con eso no mata bueno ni modos para el entrenamiento y los vínculos patrañas verdad no eres nada más que palabras y las palabras son baratas se acabó adiós no esto no se acaba no por todo lo que hicimos y no por nuestra estrategia de super amor digimon porque todo esto todo esto va a empezar justo ahora si van a hacerlo este es un momento chido lo que esto sí es épico digifusión omnimon se reinicia esta pelea que acaba de al caso lo viste el milagro del vínculo entre los dijimos ni yo hizo que esto pasara ni ya sabe que sucedió un greymon metal garuru mon que les pasó a ustedes o no me digas sacaste tu digivice y todo como una experta y estás diciendo que sólo estabas esperando y cruzando los dedos somos omnimon y fuimos invocados por el vínculo puro de la amistad o sí claro 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 que sí justo como pensé que iba a suceder porque si lo sabía vamos fey entonces ya no voy a ser tan amable esta vez te voy a derrotar ok esta vez va diferente y su omnimon es nivel 50 espada trascendente y la última doble ataque esta vez ok pensé que tal vez uno iba a sobrevivir que esperaban ese dichimo de señal mil experiencia no puedo creerlo y después de esto es que se empieza todo lo bueno de la historia porque los villanos van a salir qué diablos es ese digimon bueno parece que tenemos un ganador o debemos continuar porque tienen que interferir sólo quiero salvar el mundo que era el sueño de mi padre como lo dije yuko era yugo ey 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 qué está sucediendo tus manerismos de repente son femeninos de que hablas de tu padre bueno 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 esto es suficiente está hablando la villana has hecho un gran trabajo realmente te admiro cariño señora ríe porque no vas a descansar tus pies tu parte del juego ha terminado tu meta como yugo simplemente era traer a todos hasta aquí va de acuerdo con mi plan ya que todos estén aquí ok esta era la trampa para acabar con todos los hackers más fuertes nada más y que nadie se les oponga que es esto que está ocurriendo pequeños hackers muy estúpidos no tenía ni idea que estaban caído en mi trampa todo el rato bueno creo arata si lo sabía sólo venían ciegamente hacia aquí voy a robarles toda su energía mental y exprimirla hasta la última gota para mí esos son los que entraron a través del punto de acceso caerón en el síndrome de den todos están bien pueden escucharme es que ojo alguien ha soltado una onda de alta densidad digital alguien tiene que ser kishibe que podemos hacer acerca de esto la respuesta es muy sencilla los devoradores están atraídos por las ondas digitales en ese caso deben de tener las ondas digitales de su fuente haces que suene como una cosa muy fácil iré a cerrar esa apertura ustedes dos cuiden a nokia por mí protéjanla de todos los devoradores hasta que yo regrese y bueno supongo no nos queda de otra aquí vienen lo que vamos a pelear contra dos esta es la parte del juego donde todo se empieza a poner serio y de hecho los villanos van a empezar a volver más fuertes y hasta el mundo normal voy a empezar a ser muy muy atacado doble ataque flecha flecha esto tal vez lo acabe porque ya no tengo más ok sí 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 la experiencia ni es tan genial puedes o no puedes te ayudo no podemos hacer esto por siempre sería mejor destruirlos pero no hay pruebas de que eso los detendría que deberíamos hacer nokia que hacemos nokia que haría nokia actuaría antes de pensar se van a empezar a ir y ahora si nos empiezan a ganar en números que deberíamos hacer eso es eso es no no puede ser es es yugo esto tiene que ser una mentira pero yugo está aquí no puede ser hermano los está echando a correr supongo que yugo empezó a usar el avatar de en el edén de su hermano cuando su hermano cayó en el síndrome del edén los devoradores están huyendo yugo hermano qué fue todo eso ese fue yugo justo ahora hay dos de ustedes ambos son yugo un hermano ah señora ríe qué estás haciendo detente la sacaron a la fuerza acaba de salir de aquí apuesto que alguien en el mundo real la forzó a salir la voy a seguir de donde vino y ahora ambos se fueron ese fue un salto conexión nunca lo he visto antes ahí es donde se conecta ella oh wow ya despertaste bienvenida a casa yugo señora ríe usted está controlando esos monstruos eso significa que el síndrome del edén fue causado por ti por usted oh no no fui yo quien lo empezó pero me fascinó la existencia de esos devoradores y sabía que debía haber una manera de controlarlos y el experimento fue un gran éxito lo único que queda por hacer es derramar las murallas de este mundo ella quiere unir los mundos y para eso necesito tus datos mentales tus memorias trabaja conmigo solo un poquito más mi querida yugo oh wow eres tú parece que tu molesto amiguito no te siguió de vuelta tus habilidades están volviéndose un tanto molestas te importaría salir de mi camino oh acabamos de ver algo me mandó de regreso oh no te muevas necesitas relajarte para tu primera vez acuérdate lo genial de este terminal es que no solo puedo entrar al edén con cualquier avatar que desee lo genial es que puedo crear su personalidad y importar las memorias al mundo digital entiendes lo que hago yugo pensabas que eras el verdadero yugo cuando entrabas como yugo verdad yo creé esa personalidad no no ese era mi libre albedrío libre albedrío voluntad propia ya casi no te queda de eso si tu voluntad estuviera encargada nunca hubieras tomado parte en una farsa tan tonta con todos esos hackers tontos los hackers yo hice eso a esos hackers en otras palabras este terminal puede cambiar tus memorias en el mundo digital bueno entonces empecemos te robaré todos tus secretos que acaba de suceder cuidado con los carros empieza regresando a la agencia yo contactaré a arata y a nokia y veremos que hacer de aquí en adelante supongo que solo era natural pero necesitamos mantenernos calmados y era de esperar que las cosas se pondrían así de mal eso fue muy intenso todos los hackers quedaron tirados incluso sus amigos hay mucho que no entiendo pero solo hay una cosa que sé por cierto sé quien es el enemigo y que vas a hacer acerca de eso nos usó como tontos se burló de nuestro orgullo tenemos que vengar a nuestros amigos caídos tengo que hacerlo como un hacker solitario está bien tu ve a casa antes de que esto se ponga más allá de tus habilidades gracias por ayudarnos soy Omnimon uno de los caballeros reales hay algo muy importante que necesito decirte una vez que me volví Omnimon pude recuperar mis memorias y acordarme de por qué vine a este mundo algo importante que decirme tu motivo para estar en este mundo no te entiendo muy bien del todo pero está bien solo déjale todo a nokia nokia no es solo el mundo digital que se enfrenta al peligro tu mundo también está en grandes problemas y estarás involucrado en una pelea más grande nos prestarás tu ayuda claro que sí aunque el mundo entero estuviera en contra de nosotros yo seguiré peleando con ustedes de todo corazón después de todo si hay algo muy familiar sobre ti ok vamos entonces peleemos de nuestra manera idiotas hablando y haciendo ruido nada más lo hacen parecer que este fuera el final no el comienzo yuko no yuko bueno aquí es donde dejaremos las cosas por ahora gracias por ver episodio un poquito más largo pero las cosas se están poniendo así de intensas en la historia ahorita espero verlos para el siguiente video y espero lo estén disfrutando por ahora aquí los dejo bye ok esto fue todo para el video no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal nos vemos en la próxima tal vez miren otro video o suscribanse bueno no parece que podamos detenerla te tengo que pedir un favor por favor protege nokia que podamos detenerla y y